Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verlo se arrojó a sus pies y rogándole con insistencia le decía mi hijita se está muriendo ven a imponerle las manos para que se sane y viva Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado al contrario cada vez estaba peor como había oído hablar de Jesús se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque pensaba con sólo tocar su manto quedaría sanada inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? pero él enseguida mirando a su alrededor para ver quién había sido entonces la mujer muy asustada y temblando porque sabía bien lo que le había ocurrido fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad Jesús le dijo hija tu fe te ha salvado vete en paz y quedas sanada de tu enfermedad todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron tu hija ya murió ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? pero Jesús sin tener en cuenta esas palabras dijo al jefe de la sinagoga no temas basta que creas y sin permitir que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan el hermano de Santiago fue a casa del jefe de la sinagoga allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba al entrar les dijo ¿por qué se alborotan y lloran? la niña no está muerta sino que duerme y se burlaban de él pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él entró donde estaba la tomó de la mano y le dijo talitacum que significa hija, niña yo te lo ordeno, levántate enseguida la niña que ya tenía 12 años se levantó y comenzó a caminar ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido después dijo que dieran de comer a la niña palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos hoy entonces este evangelio tan hermoso un poco largo que nos presenta aquí San Marcos pero la idea central talitacum hija, niña tal niños, niño, niña talitacum levántate cum cum levántate resucita anilarepitate y bebe a lleva pero este talitacum es para nosotros ciertamente aquí tenemos dos escenas tenemos Jairo que se acerca que es jefe de la sinagoga aquí es alguien que le está pidiendo llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo después se arroja a los pies jefe de la sinagoga imagínense todo esto dentro de la comunidad cristiana es muy importante quiere decir que ya hay muchos que van entendiendo que en la persona de Jesús ciertamente se manifiesta la gracia y la fuerza y el obrar de Dios y entonces mi hijita se está muriendo ven a imponerle las manos con esto está diciendo que hay un reconocimiento al cristianismo porque esta es una confrontación ciertamente entre el judaísmo y el cristianismo Jairo arrodillarse ante el Señor le pide incluso que venga a curarlo quiere decir que este es el camino como Dios está actuando por otra parte hay una multitud que siempre está expectante y cuase va a la hipotagina y es aquí donde entra la segunda escena también esta mujer es interesante porque dice que había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todo lo que tenía y sin resultado entonces esto significa 12 años ¿verdad? 12 años que estaba con esta enfermedad con este padecimiento 12 3 por 4 o sea todo lo máximo hizo todo lo que podía humanamente hablando más que eso no se puede un padecimiento le dice a la 12 como también ¿verdad? la niña que llegó ya a la plenitud ¿verdad? el 12 bueno y así entonces esta mujer lo que nos quiere enseñar nadie me pudo curar y la gran fe será que si toco el manto el manto de Jesús y aquí está entonces la novedad que nos trae el evangelio con solo tocar su manto quedaré sanada y esta es la fe profunda con solo tocar el manto quedaré yo sanado el tocar el manto tocar tocar significa siempre humanidad quiere decir queridos hermanos que nosotros tocando el manto de Cristo lo que estamos haciendo es nos estamos humanizando estamos buscando los medios necesarios verdaderamente que llegan de Dios pero siempre a través de nuestra comunidad tocar el manto tocar a esa persona a ese rostro humano que está a mi lado en síntesis y entonces inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que ella estaba sanada se dan cuenta ahí entonces esa fe profunda pero no una fe mágica sino una fe que nos hace entender que tenemos que tocar el rostro del hermano tenemos que tocar que es lo que nos sana nos sana la comunidad nos sana nuestra propia humanidad nos sana quien está alrededor nuestro ayudando no siempre y Jesús se da cuenta de la fuerza que había salido de él se dio vuelta y dirigiéndose quien tocó mi manto el manto de Jesús que significa principalmente entonces el hecho de que él se deja tocar por el hombre en la medida en que nosotros también lo buscamos pero Jesús percibe porque nosotros nos acercamos quien es el que toca mi manto quien es el que se acerca verdaderamente o quien es el que necesita de la curación y la mujer dice muy asustada temblando porque sabía y vio lo que había ocurrido con ella se acerca arrojándose a sus pies lo confesó toda la verdad y aquí viene entonces que es lo que el señor entonces está pidiendo porque los discípulos dicen pero Jesús tenía otra intención el tocar que quiere decir el confiar en la fuerza y en la gracia del señor para ser curado eso quiere decir verdad y esta que le confesa y entonces es la respuesta final hija tu fe te ha salvado tu fe tu fe esa búsqueda humana cercana que nosotros estamos procurando vete en paz y queda sana de tu enfermedad queridos amigos pidamos también ayapocomina ayepa ayapocó beñandiyara eh mantore ayepa beisair ayapocó ese señor pero eso que quiere decir que cosa humanidad dijimos quiere decir el tocar el rostro vivo de Cristo que está en medio de nosotros en nuestra comunidad y en la medida en que nosotros nos acercamos y le encontramos a este Cristo en el rostro vivo humano de nuestros hermanos que te te lleva vamos a cambiar vamos a cambiar nuestra vida será totalmente diferente porque vamos a estar al servicio de nuestra comunidad al servicio de los demás que así sea que así sea que así sea